muy buenas amigos espero que les vaya genial en esta ocasión os quiero enseñar cómo aparcar un camión en el muelle como poner un camión en el muelle teniendo en cuenta que no todos los muelles son iguales ni todo ni todas las empresas de respecto a espacio pero el principio suele ser el mismo así que espero que les guste el vídeo que lo vean hasta el final y si es así y no estáis suscritos hacedlo para que esto le llegue a más gente y si les gusta el contenido pues me dais un like bueno señores cuando se trata de un parking más o menos así de grande que este es bastante grande pues mira nos dirigimos hacia el espacio así de cara y luego cuando nos estemos acercando ya lo esquivamos nos vamos en diagonal y luego pues volvemos es decir es como hacer una especie de serpiente para así esperate se me ha quedado el café para así dejarlo en esta posición en diagonal al espacio no y hay que intentar que el culo de la parte del conductor vale la parte trasera del camión vaya con el extremo del del sitio donde hasta donde esté la línea en el caso de que hayan líneas ven y luego pues hay que ir jugando con él con el volante no un ratito para la derecha otro para la izquierda no porque ya saben que para cuando se está en marcha atrás con con él con el camión trailer siempre hay que pensar al revés no si quieres ir para la derecha pues giras el volante para la izquierda y si quieres ir para la izquierda pues giras el volante para la derecha bueno y hay que ir muy 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 despacio sobre todo cuando no se está seguro cuando no cuando no se tiene buena visibilidad para para no tocar nada y en este caso como yo tengo espacio delante pues ya corrijo si no logro aparcar el camión a la primera que tampoco tiene que ser es el objetivo no pues si tenemos espacio delante pues tiramos para adelante para dirigir el camión no digamos para ponerlo recto y así pues vamos jugando con el volante mira ahora lo tengo que tirar un poquito para la izquierda el camión para que así se me ponga recto pues giro el volante para la derecha vale pero sólo un poquito nada una y una media vuelta no y luego ir corrigiendo al principio es un lío al principio es un lío hay que ir con mucha paciencia tener mucha paciencia no ponerse nervioso que es muy difícil no y y nada y poco a poco pues se va uno aprendiendo va uno aprendiendo y mejorando la técnica y esto es todo así que espero que hayan aprendido algo conmigo señores